Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esto lo comento porque antes de hacer esta salida en vivo hablé con una chica española. Entonces la chica española me dice así, estoy en una situación de amor. Y cuando me contó toda la situación yo me hice la siguiente pregunta. ¿Está en una situación de amor o está en una situación de estancamiento esta persona? Porque a veces es muy curioso, llamamos una relación de amor a relaciones que son puro estancamiento, que son pura intoxicación energética. ¿Cómo es la historia? La historia es que hace dos años conozco a alguien y nunca sucedió nada. Y entonces yo quiero hacer un ritual para que esa persona reaccione. Entonces eso significa que vos estuviste insistiendo sobre una persona dos años, no dos días ni dos meses, dos años, dos años. Sin que la persona mostrara un interés mayor, sin que la persona actuara con claridad y de manera amorosa. Vos estuviste poniendo vida, tiempo, energía. Entonces ahora me decís, estoy viviendo una relación de amor porque siento que estoy destinada a estar con este hombre. Pero una relación de amor no funciona porque uno cree que está destinado, sino porque hay una compatibilidad. Porque los dos hacen un esfuerzo por estar bien en la vida. Si vos haces todo el esfuerzo y la otra persona está dos años sin mostrar nada, quizá es que no hay nada. Quizá lo que uno está viviendo no es una hermosa relación de amor donde yo estoy luchando por llevar adelante una relación, por mejorarla. Si no que yo estoy estancado porque no estoy entendiendo que nunca empezó la relación de amor, que la relación de amor empezó en mi mente. Y quizá en mi corazón, pero la otra persona no tiene fuerza, no tiene interés, no se manifiesta. Entonces esa situación se comió dos años de mi vida. Dos años de mi vida. ¿Quién me los devuelve los dos años de mi vida? Nadie, nadie. Y les hablo yo que yo he perdido también un año, hace 20 años perdí un año lamentándome por una chica que se fue de mi lado. O sea, tengo el valor de decirlo, ¿no? Nadie te va a devolver el tiempo. Entonces, ¿estoy viviendo una relación de amor de dos seres que estamos destinados o estoy en un gran estancamiento porque no tengo los pies sobre la tierra y no estoy analizando, no estoy chequeando con equilibrio la situación? Sí, pero ahora una persona que se especializa en rituales me tiró las cartas y me dijo que estamos destinados, Rodrigo. Y que a partir de esto que pasó, la persona va a cambiar. Mirá, llevo más de 25 años haciendo esto. Cuando la situación es así, es muy difícil que la persona cambie y menos simplemente por prender dos velas, poner una foto y atar las dos velas. Una relación funciona no porque uno cree que es mi sagrado masculino o mi alma gemela o está escrito en el destino, sino porque las dos personas se comprometen, se reconocen, tienen una relación consciente, tienen buen diálogo. Los dos luchas salen adelante y se le presentan obstáculos y entre los dos los superan. Esas son las relaciones que funcionan en la vida. Después, si a vos te funciona y después vos me decís, mira, a mí la relación me funciona porque tengo esa compatibilidad de la que usted habla. Y además, está escrito en el libro del destino, somos almas gemelas, somos llamas gemelas, es mi sagrado masculino, es mi persona especial. Yo me pongo de pie y te aplaudo porque la relación funciona y además vos creés todo eso. Me parece muy bien, pero creer todo eso y que la relación no funcione es lo mismo que nada. Ahora, si vos creés todo eso, que es tu alma gemela y está escrito en el libro del destino y todo el universo está funcionando y alineado para que vos estés con esa persona y resulta que a esa persona vos no le importás un carajo. Entonces, toda esa idealización, esa fantasía que construimos después de ver tantos videos de brujos, gente de la autoayuda, gente que trabaja mucho la ley de atracción, las almas gemelas. Todos esos videos de idealización no sirven para nada. Si uno analiza la situación en la que está uno y uno se está autoengañando y está perdiendo tiempo, está perdiendo vida, energía, hay que soltar a la persona. Pero claro, decir esto para llevar a la persona a analizar provoca que la persona se enoje. Que no, bueno, gracias por su ayuda, Rodrigo. Claro, es que la persona cree que la ayuda es decirle lo que quiere escuchar. Entonces yo tendría que decir, mire, tenemos que hacer en este caso un ritual y hacer esto y hacer lo otro. Y seguramente que como le dijeron que ustedes tienen una relación por destino y que por lo tanto van a estar unidos toda la vida, entonces hay que seguir insistiendo con eso. Ok, y si yo hiciera eso, por supuesto la persona diría, usted Rodrigo es un genio fantástico, pero ¿cuántos meses perdería la persona? ¿Cuántos años perdería siguiendo el mismo cuento, siguiendo la misma historia y siguiendo una creencia que no se ajusta a la realidad? Porque uno puede creer lo que sea, y es más, yo podría decir que creo en almas gemelas, en llamas gemelas, en contratos de alma, pero eso se tiene que ajustar a la realidad también. No se puede llamar a cualquier cosa, a cualquier tipo de relación tóxica, somos llamas gemelas. Y entonces vamos a tener una relación, ¿cuándo? El año verde, porque como se vienen comportando en estos dos años, esto no parece que fuera a madurar o a sanarse. De todas maneras, como cada uno es una persona consciente, independiente y responsable, cada uno toma decisiones. Entonces si la persona dice, mire, todo bien lo que dice usted Rodrigo, pero yo siento que mi camino está en seguir insistiendo. Está muy bien, hay que seguir tu voz interna. Y quizá todo eso termina en una gran depresión, y esa gran depresión sirve para despertar. Y a veces las personas nos metemos en el fondo, caemos al fondo del abismo por nosotros mismos, no porque alguien nos empuja. Nos tiramos de cabeza nosotros mismos para que cuando estemos en el fondo del abismo, despertamos. Entonces a veces hay que dejar que la persona tenga esa creencia, que esa creencia lleve a la persona a perder meses, años, hasta que llega un punto donde la persona se despierta y dice, a ver, ahora entiendo. No estoy diciendo que entienda lo que digo yo. Lo que digo yo, yo no tengo ninguna importancia en la vida de la persona. Pero la persona que diga, ahora entiendo cuánto tiempo, cuánta energía, cuánta vida, cuánto le puse a esta relación, y la persona no reacciona. La persona no reacciona. No, tengo que yo poner vida, pero a mí misma, a mí mismo. Tengo que poner la energía en mi vida, ¿dónde están mis proyectos? Por eso, cuando las personas están en este punto, yo siempre suelo sugerirle, tiene que enraizarse. Enraizarse es poner los pies sobre la madre tierra, equilibrar la energía, no hacer ningún ritual, y tomarse un tiempo para trabajarse uno mismo, para intentar ver las cosas con otra claridad. Y si no es así, tiene que uno seguir abordando el camino y ver dónde te lleva el camino. Si el camino te lleva al abismo, tranquilo o tranquila, no es el fin del mundo, sino es una instancia de aprendizaje. Bueno, a ver, voy a abrir la mente, voy a abrir el corazón, y voy a intentar entender, a ver, por qué estoy insistiendo con esto, que al final no me hace bien. Bueno, ahí la persona se despierta, porque las personas a veces nos despertamos a través del dolor. Esa es la realidad. A veces necesitamos experimentar un dolor extremo para reaccionar, para despertar. Y bueno, es así, es así, y todo pasa por algo, ¿no? Entonces, simplemente fue un comentario.